El sonido fresco del I.O.S Dale sale hu, ha, hu, como suena hu, ha, hu, vamos a darle hu, ha, hu, el sonido fresco venido del hu, dale sale hu, ha, hu, como suena hu, ha, hu, vamos a darle hu, ha, hu, el sonido fresco venido del hu, yo no tengo fans, solo tengo canes, y también caninas que riman instrumentales, guava a los hechos, yo valoro actos, no soy tan correcto, negro soy exacto, si me dan el video, manín, me los marco, salgo pa' la street, con mi team, lo comparto, pienso holy shit, soy un shit y lo parto, para el bonas y para el big en los cuartos, yo acá hay tanto swing, tanto flow, tanto rap, que cuando no se escuchan fucking and this is back, on the top with this crack, 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 que nos deje enganchados como una dosis de crack, nada nos impresiona, el hood lo hemos vivido, se enganchan con los puros y por dentro quedan podritos, yo no estoy bendecido, no sé lo que decido, tengo la habilidad de definir cualquier partido, así que... Fresh from the barrio, welcome to the puerto, acá se juega el juego con huevo, nivel experto, vestido double excel, desde que me despierto, a la noche me emborracho y mi garganta es un desierto, no hables del dinero, que en la calle yo consigo, ellos compañeros, no flashe conmigo, si estamos colonieros, viene a dársela de amigo, mejor cierre el agujero, antes que le den su castigo, La meta es muy clara, barra, birra y burra, la meta es muy clara, barra, birra y burra, la meta es muy clara, barra, birra y burra, la meta está en tu cara, parra, que no te aburra, así que... Ha, ho, como suena, ho, ha, ho Como andale, ho, ha, ho El sonido freco, venido, el hook Estare, ho, ha, ho Como suena, ho, ha, ho Como andale, ho, ha, ho El sonido freco, venido, el hook Ha, 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 Nico Walters on the beat, men Fuck the system everywhere Ho, ha, 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 ha